Hoy va a llover de nuevo y en mi cielo espero Ella no sabe odiar, solo quiere jugar y reír Le cuento mis problemas y ella respira y reza Hay que sembrar amor para merecer un poco de sol A veinte horas de que estalle el mundo del que me escapé A veinte horas de que nazca el mundo en el que la veré Bailar No hay que perderse nunca, reír hasta la penumbra Este juego es dulce como un tsunami de libertad Hoy que llovió de nuevo y que en mi cielo siento Sé que ella está en mí y solo quiere jugar y reír A veinte horas de que estalle el mundo del que me escapé A veinte horas de que nazca el mundo en el que la amaré Sin fin Bailar Así Bailar Así Bailar 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 Gracias por ver el video.